Vamos parando el pilún Vamos parando el pilún, que ahora le voy a contar Vaya esta adivinanza que Teresito va a adivinar Yo tengo un animalito que es muy parecido al cote De la cabeza pelada y un anillo en el cobote Yo tengo un animalito que es muy parecido al cote De la cabeza pelada y un anillo en el cobote Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Yo tengo un animalito que se parece al lagarto Cuando mira a las chiquillas se agaza y se pega un salto Yo tengo un animalito que se parece al lagarto Cuando mira a las chiquillas se agaza y se pega un salto Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Yo tengo un animalito que es muy parecido al cote De la cabeza pelada y un anillo en el cobote Yo tengo un animalito que es muy parecido al cote De la cabeza pelada y un anillo en el cobote Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar Este animalito no se cansa de jugar Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!